Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la serie de mapas que tengo en el canal Y en este caso os traigo 4 nuevos mapas Que como ya os digo, estos mapas están en Reddit También lo siento mucho si me notáis la garganta un poco rara Pero estoy un poquito malo, ¿vale? En este caso vamos a hablar sobre 4 mapas Vuelvo a repetir que están en Reddit Os dejaré el link de estos mapas en la descripción Por si queréis verlo, ya que estos mapas no son creados por mí Y son creados por otros creadores, ¿vale? En este caso el primer mapa se llama Archipiélago Y como podemos ver es un mapa bastante chulo En el hecho de que podemos saltar bastante Ya sabéis de que hace poquito han incorporado lo que viene siendo Las trampas de salto o los saltos como queréis llamarlo Ya son una especie de trampillas Las cuales tú te pones encima y automáticamente el brawler o tu personaje salta En este caso, como podemos observar, este mapa lo incorpora Por eso me ha gustado bastante También nos podemos fijar en lo que vienen siendo los setos o los arbustos También como queréis llamarlo Y este mapa no tiene tantos arbustos Lo cual a mí me mola bastante en ese aspecto Y también en que no hay, por así decirlo, gente que pueda campear Ya que en otros mapas ya sabéis de que hay gente de que suele campear bastante Y eso pues no nos gusta, ¿no? Quieras o no, no nos gusta a nadie de que la gente pues bueno Se ponga a campear, etc. En este caso, en este mapa pues hay bastantes trampillas de salto Lo cual, vuelvo a repetir, que a mí me están gustando bastante las trampillas de salto Ya que en Brawl Stars incorporar las trampillas de salto Mola bastante en el modo de juego, en el meta Ya que puedes mejorar bastante en los aspectos de jugar, etc. Y no sé, es como un nuevo modo de juego, por así decirlo Imaginaros un mapa repleto de trampas de salto Sería una completa locura, ¿no? Pero como ya os digo, este es el primer mapa que han creado Ya sabéis que ahí tenéis además el creador y todo Yo voy a poner todo en este vídeo Ya sabéis que estos vídeos siempre lo hago de esta forma Si tenéis algún mapa que hayáis creado ustedes Lo único que tenéis que hacer, chicos Es enviármelo por el correo Que os dejaré por aquí por pantalla Para aparecer en un vídeo Ahora, el siguiente mapita que os voy a poner, chicos Como ya os digo, es la costa Como podemos observar, está en inglés De coas, pero es la costa Y este mapa, como ya os digo También tiene trampas de salto Y vuelvo a repetir, a mí el hecho de las trampas de salto Me mola bastante En el aspecto, vuelvo a repetir De que puedes jugar de diferente forma Y hay un nuevo meta en el juego Yo nunca pensé que fueran incorporar Tantas trampas de salto En un mismo mapa, por así decirlo Pero hay uno de los últimos Que han metido en Pearl Star Que está lleno de trampas de salto Y me mola bastante No sé, desde que vi ese mapa Pues lo suelo jugar muchísimo En este caso, aquí como podemos observar Este mapa es bastante raro Y al mismo tiempo bastante gracioso ¿Por qué? Daros cuenta de que Lo que han hecho en este mapa Es rellenarlo, por así decirlo Una parte entrada de agua Y lo que viene siendo Como hay una especie de centro En el cual es muy chico Y ahí la verdad que se puede liar bastante En el hecho de que se pueden encontrar Varios personajes Varios Brawlers Y para escapar Hay dos trampas de salto ¿Qué ocurre? Que si ahí hay cinco personas De las cinco personas Las únicas personas que se pueden librar Dos, entre comillas Ya que saldrían muy tocadas Porque estarían peleándose O una persona Podría salir salvada Si es que mata al otro Nadie sabría Lo que podría ocurrir Pero como podemos observar En este mapa chicos También me mola bastante El hecho Como ya os digo De los arbustos que tiene Y también Las cajas que hay en este mapa En este mapa No hay muchas cajas Lo cual me llama bastante la atención Ya que En todos los anteriores mapas Que hemos visto en las series Como podemos observar Ahí está Están replitos de cajas Eso no me mola mucho Porque siempre la gente Termina muy chetada Hay gente que a lo mejor Va muy rápido Y acaba súper chetada Porque aparece en un lado del mapa Y yo creo que en ese aspecto Deberían de cambiar algunos mapas Ya que hay gente De que aparece en una esquina del mapa Y a lo mejor esa esquina del mapa Está repleta Como ya os digo chicos De cajas Y al estar repleta de cajas Y a lo mejor Solo aparece una persona Y la otra persona aparece en la otra esquina Se pueden repletar de cajas Automáticamente Y pues la puede liar bastante A mi me ha pasado De que He aparecido sin ninguna caja Como que he aparecido en una esquina Y había como 4 o 5 cajas Y me he chetado Pero esto también Pues bueno Viene también de parte De la suerte que tengas O también si apareces En esa parte del mapa ¿No chicos? Como ya os digo No sé Me mola bastante Que este mapa chicos No tenga muchas cajas Como podemos observar Y que Pues como ya os digo No haya muchos arbustos ¿No? Porque ya sabemos Que hay otros mapas Que están completamente repletos De arbustos ¿No? Me mola Me mola bastante chicos También como podemos observar Chicos En este mapa En la parte inferior Del mapa Esto no me gusta De este mapa No la parte inferior Porque la parte inferior Está llena de arbustos La parte como inferior Está bastante mejor Pero la Superior Que bien La parte chicos Como ya os digo La parte superior No está repleta De lo que viene siendo Arbustos Lo cual me mola bastante Pero la inferior Está repleta de arbustos Esa parte pues No me gusta mucho Aunque en la parte inferior No hay muchas cagas Lo cual me mola bastante ¿No? Pero lo que yo os digo Quitaría arbustos ¿No? Pero bueno Os voy a enseñar Como ya os digo chicos El tercer mapa Que lo voy a dejar por aquí Me gustaría que me dijerais Por los comentarios Que mapa os gusta más Y pese a ello Pues bueno Votar Que votación Le darías tú A ese mapa Es decir Me gusta más el 2 Y le daría un 8 Punto Y a los demás mapas Pues bueno Le pones un 5 O cualquier notita ¿No? Bueno Este mapa chicos Se llama Floral Place Como podemos observar Mola bastante Y además que tiene Es una cara La verdad este mapa Es una cara Lo han hecho Fijándose en otra cara Lo cual mola bastante Pero A la vez no me gusta Porque los arbustos Que tienen Van muy repetidamente Esto me refiero A que todo el mapa Es lo mismo Si os fijáis Si cortáis el mapa Por la mitad Es lo mismo Es lo mismo Lo cual esto no me mola Me gusta que los mapas Sean diferentes En el aspecto De que la mitad Y mitad del mapa Sean muy diferentes Y la gente pues no sepa Como tal Como puede ser La mitad del mapa Ya que si tú ves A lo mejor este mapa Y dices Bueno Es lo mismo Y esto Esto en estos mapas No me gusta Aunque tienen trampas de salto Si me molan las trampas de salto Pero No me gusta Lo que viene siendo Que siempre el mapa Pues sea lo mismo Esto deberían de cambiarlos Chicos Si vais a crear un mapa No hagáis un mapa En sí Y que sea lo mismo Porque como yo os digo A mi no me gusta Desde mi punto de vista Hay gente que a lo mejor Le puede gustar Como yo os digo Es mi punto de vista Pero Como ya os digo No os puedo Aclarar Si hay gente Que le gusta O no Le gustaría Esto A mi en este caso Este mapa Pues me mola Entre comillas Ya que bueno Pues la cara mola bastante Pero un mapa Para Brawl Star Como si La verdad Que no me llamaría Muchísimo la atención Pero Estaría bastante chulo Que a lo mejor En un digita Pues bueno Lo incorporasen Ahí lo dejo chicos Y no se Las cajas que tiene Están bastante bien Ya que no hay muchas cajas Como podemos observarnos Aunque el hecho De que no hayan muchas cajas Resulta de que están Muy juntas Y me molaría Que las cajas A lo mejor estarían Más sueltas Eso molaría bastante Cajas aleatorias Por así decirlo No se Mola bastante El siguiente chicos Y último Mapita Como ya os digo Este mapa Me ha molado También muchísimo Ya que como podemos observar Ya os lo he dicho Que las trampas de salto Me encantan Y como podemos observar En este mapa Está lleno de De lo que viene siendo Trampas de salto También mola bastante Y en una nueva actualización Quien sabe Que lo incorporasen Un mapa lleno De trampas de salto Este mapa mola bastante En ese aspecto Porque está lleno De trampas de saltos Pero lo que no me mola Es que al lado De las trampas de salto Hay arbustos Lo cual yo en este mapa La verdad Si yo aparezco en este mapa No utilizaría trampas de salto Por el aspecto De que si saltas Vas a aparecer al lado De unos arbustos Y bueno chicos Como ya os digo Este mapa Mola bastante Pero lo que no me gusta Pues es que las trampas de salto Están al lado de los arbustos Si tú saltas en una trampa de salto Y caes en la otra Pues puede haber alguien campeando Y automáticamente te puede matar Pero como ya os digo No sé El meta de este mapa Mola bastante Yo quitaría lo que viene Siendo los arbustos Al lado de las trampas de salto Y le daría un pedazo de 10 A este mapa Como ya os digo Recuerdo chicos De que si me queréis enviar Algún mapa Recuerdo que Os dejaré Mi correo electrónico Por la descripción Y aparte Os lo estaréis Mendo por aquí Por pantalla No sé si lo pondré Por pantalla Pero por la descripción Igualmente lo vais a tener Y me podréis enviar Todo tipo de mapas Ya sea de atrapa gemas Ya sea de showdown De cualquier modo de juego Cualquiera Asedio también Vale chicos Cuenta también asedio Así que como ya os digo Si os gusta esta serie No olvidéis por favor Apoyarla con un gran like Y por favor Compartid el vídeo Con todos vuestros amigos Ya que os lo agradecería bastante Y chicos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós